Muy buenas noches queridos amigos, ¿cómo están? Quiero disculparme porque tuve una pelea con mi papá y quiero narrar lo ocurrido. Quiero decir lo siguiente, mi papá me dice, porque yo le digo que no se meta con lo sagrado, porque yo le digo que no se burle de lo sagrado, porque yo siempre hablo, ustedes saben que yo siempre hablo del lado negativo y del lado positivo. Y mi papá se burló, pero yo le dije que no se burlará de lo sagrado, porque esa es una historia sagrada. Y la verdad es muy valiosa para mí. Y entonces como mi papá me dice, como yo le digo a mi papá que le iba a dar una patada por el tránsito y se lo iba a romper, entonces él me dijo, él me dijo llorar, ahí sí es verdad que llorarás y llorarás. Entonces yo me molesté, yo le dije que él estaba agarrando rabia a Oscar de León. Entonces escribí contra Oscar de León en Facebook. Y ya, y quiero decir una cosa, me suspendieron la cuenta por siete días. Pero fue solo un malentendido, fue solo que me llené de odio. Y la ironía, y la ironía es que, es que yo hice un video hablando contra el odio y no apliqué el ejemplo hoy. Pero fue solo que me llené de odio y me quiero disculpar con Facebook. Y quiero decir, y yo reporté el mensaje mío y Facebook me dio las gracias. Solo espero una respuesta que me la van a enviar a las doce de la noche. Como siempre me la envían. Pero no me siento orgulloso. Yo estaba feliz, yo estaba feliz porque, porque estaba, porque me estaba escribiendo con varios amigos. Diego, Diego me volvió a aceptar en Facebook y desbloqueó a un montón de gente de mi lista de bloqueos. Desbloqueé a todo el mundo de mi lista de bloqueos y me sentía súper feliz. Pero ahorita, se me borró la sonrisa de la cara. No me siento orgulloso de lo que hice. Sé que estuvo muy mal. Y me disculpo con Facebook, con la comunidad de Facebook. No es mi intención hacerle mal a nadie y menos a la comunidad de Facebook. Muchas gracias.